El mismo doctor Encalada entregó tres hectáreas para que se construya más grande, se haga el cementerio de Naranjala. El mismo que no tenía escrituras y que a todo el mundo le vendía un terreno y que tuve que llegar yo para sacar las escrituras y ahora sí patentar que cada una de estas personas tengan el título de propiedad del pedacito que compraron. La aspiración mía algún día es hacer un verdadero cementerio bien planificado, donde nosotros los naranjaleños nos sentamos orgullosos de morir y ser enterrados ahí, porque a la muerte nadie la quiere, pero algún día nos llega. El mismo doctor Encalada entregó cuatro hectáreas punto cinco para que se construya la escuela del milenio, que en este momento, gracias al economista Rafael Correa, el mejor presidente del Ecuador en toda la época republicana, se está construyendo. Créanme que yo a veces digo que tenemos similitud en la forma de gobernar, porque solamente los que hemos conocido las necesidades, queremos ser justos con nuestros coterráneos, con nuestro pueblo. Ahora, si se me queda algo del doctor Encalada, bueno, que me sepan disculpar, voy con el otro filántropo, el doctor Esteban Quirola, representado aquí por el abogado Orellana, quien ya de las diferentes ciudades me ha obsequiado más de 60 terrenos. Los dos se los ha obsequiado Marcos Chica, los he pedido yo para ayudar y construir casas a gente muy, pero muy necesitada, porque soy un hombre solidario. Solamente cuando estamos manejando y administrando un pueblo, nos damos cuenta de la verdadera realidad que vive nuestra gente, enmarcado a veces en unos cuadros que hasta las lágrimas, porque soy un hombre muy susceptible, y lo que quiero es llegar de todo corazón sin aspirar absolutamente nada de nadie. Entonces, me han entregado ya más de 60 terrenos y ahora les pedí públicamente para el oficial de transportes de T.O. en su momento, SIN y SAN, y que ahora vende artesanías, un solarcito, un terreno, doctor Encalada, abogado Orellana, para yo construirle una casa bonita que cuesta 7 mil dólares, y les puedo poner el ejemplo, las pueden ir a visitar, son muy bonitas, hasta con cerámica, con mesones de granito en 7 mil dólares. ¿Dónde me estoy llevando la plata de este pueblo? Pero cuatro o cinco personas que estuvieron incrustadas en el municipio general por 18 años, ahora quieren, ante la opinión pública, hacer aparecer como el que el alcalde está siendo un corrupto, se está llevando el dinero del pueblo. Pero bueno, el mismo abogado Orellana, representante de Tales, ha entregado para que se construya la escuela siglo XXI en la cabecera parroquial de Jesús María Unetaria, ha entregado el terreno para que se construya el Parador de las Pumas, que es una obra preciosa, el doctor Quirola, entregó también en Villanueva una hectárea de tierra para que se construya otra escuela en la escuela siglo XXI. Él también nos ha entregado un terreno de dos hectáreas para que se construya el nuevo recinto ferial del Cantón Naranjal. No tenemos. Desde que soy alcalde, instauré una feria agrícola para que todos los agricultores naranjaleños nos sintamos orgullosos y mostremos lo que esta tierra bendecida produce. Y lo venimos haciendo años. Ya hablé con los señores concejales y tenemos un presupuesto de 300 mil dólares para en estas dos hectáreas hacer el recinto ferial, donde se elegirá la Reina del Cantón, donde pienso instaurar una feria de carros usados, como las tienen otras ciudades, Durán, o las tienen otras ciudades. Y cualquier persona que quiera hacer su ferial, ese recinto ferial está ahí, a la disposición. El señor Encalada también fue la persona que nos entregó el terreno para que se construya la agencia de tránsito, donde se está construyendo en los actuales momentos. Una obra muy majestuosa. Por el crecimiento acelerado de este cantón estamos haciendo algo, pensando siempre en el desarrollo en 30 años. Asimismo, el doctor Encalada nos entregó una hectárea de tierra para que se construya el nuevo palacio municipal, en frente donde queda el registro civil. Allá pensamos construir algún día, no muy lejano. Dios quiera que alcance a hacerlo en este tiempo que me falta.